Y es necesario ir manifestando signos de esperanza, de apoyo. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene fe. Y es por eso que hemos querido traerles la presencia de Jesús en Eucaristía, para fortalecerlos y animarlos. Hemos respetado las indicaciones sanitarias, por eso acá desde afuera les hemos dado la bendición. Sabiendo que Dios se hace presente en cada enfermo que está ahí, que lo asista. Oremos ante todo, por todos los enfermos, por sus familiares, pero también oremos por los médicos y enfermeras, enfermeros, todo el personal que está involucrado para ayudar a salir adelante de esta pandemia. Oremos también por Dios. El llamado que me...